¿Qué más, muchachos? Buenos días para todos. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Espero que todos estén muy bien y que hayan disfrutado el fin de semana. Bueno, vamos a empezar con el llamado a lista, porfa, entonces, para que contesten. Dayana Andrea Arias. Buenos días, profe, presente. Gracias. Diego Alejandro Báez. Presente, profe. ¿Qué? ¿Mateo Cepeda? Buenos días, profe, presente. Paula Dayana Cuervo. Paula Dayana se encuentra, no se encuentra. Nishon Mejid Duarte. Presente, profe, sí, señor. Buenos días. Lucas Alechandre Fetiva. Lucas Fetiva está, no está. Adrián Esteban Galvis. Profe, Adrián me dijo que no puede asistir a la clase porque estaba fuera de Bogotá y hasta ahora estaba volviendo, profe. Ah, ok, gracias. Juan David Garzón Archuri. Acá, profe. Presente. Muy bien. Aníbal Ricardo Gordillo. Presente, profe. Ok. Profe. Profe. Presente. Muy bien, Sebastián Radí Guzmán. Presente, profe. Felipe Hernández. Presente, profe. Presente, profe. Muy bien. Erika Juliana Marín. Presente, profe. Jorge Alberto Miranda. Luis Alfredo Patiño. Presente, profe. Presente, profe. Michael André Rodríguez. Sí, profe, pero es que él tiene dañado el micrófono, David Pinto. Ah, ok, perfecto. Michael André Rodríguez. Profe, profe. Presente, profe. Escuchen. Gloria Mercedes Sierra. Presente, profe. Muy bien. Daniel Alfonso Suaza. Daniel Suaza. Juan Pablo Balbuena. Presente. David Rodrigo Valdivieso. Presente, profe. Diego Sebastián Vargas. Presente, profe. Angie Paola Vargas. Presente, profe. Perfecto. Kevin Alejandro Zambrano. Presente, profe. Ok, muy bien, muchachos. Profe, qué pena. Profe, yo. ¿Quién habló? Yo, Paula. Paula. Paula, ya no acuerdo. Ok, perfecto. Gracias. Yo también, profe. Lucas Alexander Fetiva. Bueno, muchachos, entonces, no sé si ya evidenciaron un poco lo que es la plataforma. Vieron el documento que tenemos como base para lo que es la sesión el día de hoy. El día de hoy es, el objetivo es que ya hagamos un acercamiento mucho mayor a lo que son los lineamientos curriculares establecidos por el MEN para lo que es la asignatura de educación física. Ahí ya logran visualizar mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, señor, profe. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, si ustedes ingresan a la plataforma, ustedes pueden encontrar este documento, que como les venía mencionando, son los lineamientos curriculares para lo que es la asignatura de educación física por parte del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? Que abarquemos este documento. Que ustedes ya tengan un acercamiento mucho mayor al documento y que nosotros ya nos adentremos para poder desarrollar lo que es el currículo, el plan de la asignatura de la institución en la que ustedes escogieron referente a lo que es educación física. Sí, pues ustedes pueden observar aquí el contenido correspondiente que se trabaja dentro de este lineamiento curricular. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Vamos a trabajar como hemos venido trabajando en ocasiones anteriores, en donde, en este caso, vamos a ver si lo podemos hacer de pronto, bueno, que se ubiquen en este momento de aparejas, en donde a cada uno se les va a brindar una temática para que ustedes la lean. Si ustedes se dan cuenta, digamos, las temáticas no son extensas, como lo hemos hecho anteriormente. Y, posterior a ello, vamos a socializar, como lo hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Se le da un tiempo para que ustedes lean. Socialicemos y así haya una mayor comprensión del texto en sí, que ustedes puedan comprender el texto en sí. Ya pasando a finalizar, posterior a lo que hemos socializado, ya pasando, finalizando, pues ya enfocándonos en lo que son las competencias y los desempeños que debe tener cada uno de los grados, pues ahí hacemos una ejemplificación, una visión de forma más rápida para que ustedes tengan una idea mucho más específica. Nosotros ya hemos visto un poco de este documento en ocasiones anteriores, pero de forma muy rápida. Entonces, por fa, si se pueden en este momento organizar rápidamente de parejas y yo les doy qué temática van a leer para que nos socialicen. Profe, las mismas parejas que los trabajos que hemos hecho. Ah, bueno, perfecto. Vengan a ver dónde los tengo por aquí. Listo. Entonces, presten atención cómo van a ser las temáticas en este momento. Entonces, lo que es la pareja de Daniel Suaza y Juan Balbuena, van a tomar lo que es esta parte de la formulación de competencias. Vamos a hablar específicamente de lo que es la competencia motriz, pero van a hacer una lectura breve de lo que es la formulación de competencias. ¿Listo? Entonces, eso, Daniel Suaza y Juan Balbuena. La competencia motriz como tal. Ahora, que es Luis Patiño y David Valdivieso, tomaría lo que es la competencia expresiva corporal. Perfecto. Gloria Sierra y Nixon Duarte van a leer sobre lo que es la competencia etiológica corporal. Entonces, tener en cuenta, por fa, pues nos enfocamos en lo que dice este documento, pero si pueden ampliar un poquito más de pronto la temática para que haya una mejor comprensión. De pronto, por otra cuenta, sería muy bueno. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí vamos a ver lo siguiente. Lo que es Diego Vargas y Eber Fernández. Van a hablarnos un poco sobre estas dos primeras competencias específicas, ¿sí? Con las competencias básicas, que sería la competencia ciudadana y la competencia comunicativa. Dayana y Sebastián Guzmán tomarían lo que es la competencia matemática y la competencia científica naturales. ¿Listo? Lucas Efectiva y Adrián Galvis van a hablar sobre, o van a leer un poco lo que son las orientaciones diácticas y el enfoque integrador de la competencia. Cuénteme. Profe, yo me hago con Juan Pablo porque Adrián no está y el compañero de Juan Pablo tampoco está. ¿Pero Juan Pablo qué es? ¿Cuál es Juan Pablo? Juan Pablo Albuena. ¿Y por qué no me lo dijeron desde un principio para no haber dicho todo? Entonces, ¿qué tema le diría Juan Pablo? No, profe, ya nosotros tenemos ya claro cuál es el tema. O sea, solo tendría que poner al siguiente grupo ahí. Listo, entonces diría lo que es, ¿cuál es que es usted? ¿Luca Efectiva y Adrián? Entonces, vamos con el grupo de Alejandro y Juan Garzón. En este caso, pues, iría lo que es el enfoque integrado de enseñanza y lo que es la participación de los estudiantes. ¿Listo? Seguimos con David Pinto y Ricardo Gordillo. Quienes nos compartiría lo que es la variabilidad en la metodología de enseñanza. Vamos a usar únicamente con ese aspecto. Paula Cuervo y Erika Marín. Me colaborarían por eso con la transformación de enfoques y los cambios de enfoques en el plan curricular. ¿Listo? Ya lo que es Diego Aves. Bueno. Adiós, ok. Diego Aves y Mateo Cepeda. Vamos a empezar a hablar sobre lo que son los desempeños. Vamos a ir hasta esta parte de desempeños. Y ya, ¿qué nos haría falta? Angie y Michael, porfa, para que, aunque ustedes son de forma individual, para que lean, porfa, lo que es esta parte de coherencia vertical y horizontal. Y el ejemplo que se nos brinda. ¿Listo? Y ahí ya, una vez hayamos compartido todos estos aspectos, nosotros pues miramos ya la ejemplificación que nos muestra acá el documento. ¿Listo? Cada uno tiene ya, entonces, clara cuál es la temática a leer para que socialicemos ahorita. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, son las 9.26. Yo creo que con 20 minuticos que tomemos para leer eso, estaría apenas. Perfecto. Si se dieron cuenta, cada uno tiene máximo dos páginas, por mucho, dos páginas, tres. Revisen, porfa, si pueden abrir el documento desde la plataforma. Si no, yo les paso el link aquí por medio del chat para que ustedes lo puedan mirar por internet. Yo ya les había mencionado que estos documentos son totalmente gratuitos y libres en internet, posiario. ¿Listo? Entonces, porfa, revisen. Entonces, son las 9.27. A las 9.47 empezamos la socialización. ¿Perfecto? Listo, profe. Listo. Entonces, ahí el tiempo es todo suyo. Recuerden que aquí estoy presente si tienen alguna duda, alguna inquietud. Gracias. 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 Verifico. Pero cómplalo con sonido porque no oiga. ¿Se lo paso? Nada, y únicamente sería variabilidad. Aquí descargando unos manos. Cuéntame, yo por ahí estaba viendo una cosa que... Listo, profe, muchas gracias. Y un compañero, Michael Rodríguez, pues él se encuentra trabajando, entonces se entraba en una reunión. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues si quiere el tema que le tocó a él, lo cogemos nosotros, profe, no hay problema. Para que... Bueno, entonces, para que le den ahí, que sería lo mismo que le tocó a Angie. Entonces, lo que es la coherencia vertical y horizontal. Ah, el que me mandó usted. Sí, y el ejemplo de coherencia vertical y horizontal. Para que ahorita, por favor, que algo lo compartan. ¿Listo? ¿Cómo? Vale. Listo, profe. Gracias. 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 Tranquilo, profe Entonces, bueno, vamos a dar Inicio, vamos a empezar a socializar, ¿listo? La temática, pues, que le corresponde a cada uno Para que empezamos a tener una mejor comprensión Sobre lo que es los lineamientos curriculares De educación física, recreación y deporte ¿Listo? Entonces, pues, vamos a empezar Con Juan Pablo Balbuena Y Lucas Petiva Entonces, para que, por favor, nos compartan El aspecto que ustedes leyeron Y el entendimiento que nos den una explicación De lo que ustedes comprendieron Entonces, adelante, por favor Listo, profe Bueno, a nosotros nos correspondió Pues la formulación de competencias específicas Aquí lo que nos hablan en general es Cómo se tienen unas competencias específicas Pero a la vez generales Y las cuales tienen como Como algo en Algo similar, o sea, las dos deben contener Lo que es la acción La acción en la cual nosotros le Se va a desarrollar el niño Nos habla de Que El desarrollo Y la apropiación de competencias específicas Entonces, esto nos dice Que un ejemplo puede ser La corporeidad En donde Esto juega un papel importante Ya que el propio cuerpo Va a adquirir un conocimiento Y no va Y no va a meterse tanto Como que es un objeto Sino por el contrario Va a tener conocimiento Que el cuerpo Tiene un sentido En el mundo Y también se puede dar Con la relación Con los demás También nos habla de que Hay dos frases La cual una es Ser que es movido O sea, el ser que es movido Que esta es la que le va a dar el profesor O sea, las indicaciones Que le va a dar el profesor Y el ser Que se mueve Es el estudiante O sea, él va a ser Autónomo En el sentido De que él se puede mover Que él se puede mover Y que el cuerpo Es como lo decía anteriormente No es un objeto Sino Una unidad Una unidad Que tiene sentido en el mundo También nos habla Que el juego Es una parte esencial Para el aprendizaje En la existencia humana A través de esto Se hace lo que es La vocación física Que nos ayuda Al desarrollo De la potencialidad motriz El cuidado de sí mismo Y la comunicación del cuerpo También Nos dice que todo esto O sea Las competencias específicas Se refieren a que Se refieren a competencias Bueno, se dividen en tres Lo que es competencia motriz Competencia expresiva corporal Y competencia Axiológica corporal Ya los Pues los compañeros Lo van a extender Un poco más Pero aquí lo que nos habla Es de que La competencia motriz Es la construcción De una corporeidad Autónoma En donde Esto Otorga un sentido Al desarrollo De habilidades motrices Capacidades técnicas Capacidades físicas Y técnicas En los movimientos Que realicen La competencia Expresiva corporal La cual nos dice Que es el conjunto De conocimientos De sí mismo O sea Como yo Tengo unas ideas Tengo unos sentimientos Unas emociones Y como yo A través del movimiento Y de expresión Algo que eso Se refleje Hacia los demás A través Digamos De sus posturas De sus tiempos Competencia Axiológica corporal Es lo que dice Sobre los valores Y conocimiento Que nos adquiremos Durante la actividad física Y ya La parte De De competencia Botriz Ya Eso perfecto Lucas Muchas gracias Entonces Tener en cuenta Lo que estaba mencionando Compañero Lucas Ya vamos formando Pues recuerden Ahí ya empieza A jugar un papel Fundamental Lo que estaba En el ejemplo Referente A el juego ¿No? Y por qué El juego Es primordial En la clase De educación física Porque en muchas ocasiones Bueno Nosotros tendemos A ver acá Que no se le dice Únicamente Educación física Sino Educación física Recreación Y deporte Enfocada especialmente Por ese papel Fundamental De lo que es el juego Y como nosotros A través del juego Empezamos con esa acción De movimiento E incentivamos A la estudiante A moverse ¿Listo? Entonces vamos ahora Con la competencia Motriz ¿No? Gracias Lucas Opa Apaga el micrófono Listo Entonces La competencia Motriz Comprende Todo lo que es El conocimiento Y desarrollo Del cuerpo Las condiciones físicas Para enfrentar Distintas tareas En situaciones Diversas A través del movimiento El ser humano Realiza el aprendizaje De sí mismo Y del mundo Para sobrevivir Y adaptarse Hay un autor Que se llama Piaget Si, si señor Perdón Él afirma Que todos los contenidos Cognitivos Se fundan En la motricidad También Nos habla De que La educación De la motricidad Favorece Favorece El contacto Con los demás Para la comunicación Elemental O para aprender Acciones conjuntas Entonces A partir de la motricidad El ser humano Mejora Sus relaciones Con el mundo Los procesos De adaptación La sobrevivencia Y también La creatividad También habla De técnicas Del cuerpo Y el movimiento Que nos dice Que las técnicas Del cuerpo Y el movimiento No son momentáneos Sino son algo Que se encuentra En lo cotidiano En la vida Del ser humano Las manifestaciones Corporales Y motrices Son vistas Como un auténtico Fenómeno social Conforman Prácticas Y técnicas Del cuerpo Y del movimiento Que a la vez Que consolidan El desarrollo Del ser humano Se convierten En objetos De aprendizaje Un ejemplo De esto Es el movimiento Deportivo O dancístico También Nos habla Del desarrollo De la condición Humana Nos dice Que adaptarse Al mundo Exige desarrollar Capacidades físicas Adecuadas Con el contexto Y la naturaleza De la tarea Desde la más sencilla Exigen más adaptación Rehabilitación Reeducación Y superación De límites físicos O psicológicos Que se alcanzan Con procesos Especializados De preparación Dice Que el desplazamiento Del cuerpo No solo provoca La profunda emoción De poder explorar El mundo Sino también Estimula El fortalecimiento Del ser humano Al área De educación Física Le corresponde Orientar Los procesos De formación De sí mismo Y la adquisición Y uso De conocimientos Que son toda La base De la competencia Motriz Ya Ok Bueno Entonces Tener en cuenta También ese aspecto Lo que mencionaba El compañero Referente A Yanti Ayer Que Lo que son Las primeras etapas Que mencionaba La profesión Que lleva Las operaciones Concretas Y demás Se enfocan Netamente En ese componente Motriz ¿No? En donde El individuo Va Y explora Por medio De lo que es La motricidad ¿Sí? Importante Resaltar Lo que mencionaba Ahorita El compañero En el estado Físico A lo largo A lo largo De lo que es Nuestra vida O El desarrollo De la condición Física Para Nada más Lo que es La supervivencia De De nosotros Y ahí empieza El papel fundamental También De la educación Física Y lo que es El componente Técnico ¿No? En donde Ustedes pueden Observar En muchas ocasiones Es como Una técnica Específica En determinado Deporte ¿Sí? Va Adecuándose O mejorando Para que El individuo Lo logre hacer De forma Mucho mejor Y haya un ahorro Energético Entonces ahí Nosotros empezamos A ver en esa Competencia motriz Todos esos factores ¿No? Entonces ¿Y cómo incluirían En este caso En nuestra vida Cotidiana Y cómo nosotros Desde la clase Educación física Nosotros podemos Hacer que eso Que aprendan Los estudiantes En esa Aspectos De carácter motriz Lo podamos Llevar a una Realidad ¿Sí? ¿Cómo influiría En esa realidad Esos aspectos Técnicos Nada más Había hablado Un poquito De lo que era Relacionado Con Con la danza Y entre Otros aspectos Entonces Esto muy bien Juan Pablo Entonces vamos A ir con La siguiente Competencia ¿Cuál sería? La competencia Expresiva Corporal Exacto Entonces ¿Para qué? Por favor No lo compartan Bueno Profe Al principio Nos habla De la definición De lo que es La competencia Expresiva Corporal Como Un conjunto De elementos Que tiene El ser humano Para transmitir Sus ideas Sentimientos O emociones O emociones A través De su propio Cuerpo Es decir Una expresión Que dispone Del cuerpo Para Como un Medio De comunicación Que utiliza La expresión Y la representación Entonces Entonces Eso es lo que nos Resume Prácticamente El primer Párrafo Nos habla De que Tiene unos Componentes O sea Que deben Desarrollarse Unos Componentes Para Alcanzar Esta Competencia Que debería Ser La creatividad Pues para Explotar Diferentes Tipos De lenguajes Y de Expresión Corporal La comunicación Para pues Emitir Y enviar Mensajes A través Del propio Cuerpo A través De gestos Y demás Eso ya se Explica Más Adelante Las técnicas De orientación Y canalización De las emociones Como Podríamos Decirlo Como El control De Los gestos Que realizamos Al momento De tener Una Una emoción Determinada Una emoción Un sentimiento Incluso Y la Autonomía Para pues Poder Dirigirse A sí mismo Y poder Hacer Uso Y control De nuestro Propio Cuerpo Para el Desarrollo Personal Entonces Nos habla De que hay Unos Lenguajes Expresivos Corporales Entonces Que pueden Ser Los gestos La postura La propia Actitud Incluso La tonicidad O sea A la tonicidad Me refiero Y vamos Qué tan Qué lenguaje Estamos transmitiendo Con nuestro propio Cuerpo Si ni siquiera Llegar a transmitir Nosotros Conscientemente Algo Por ejemplo En el caso Vamos a poner Un hombre Que vaya Que haga Alterofilia Y que esté Bien Fornido Pues va A dar Esa impresión De que Ha entrenado De que Está entrenando Algo relacionado A eso Porque su cuerpo Lo demuestra O esas Modelos Que O Chicas Que van por la calle Que son delgadas Fornidas Entonces se nota Que van al gimnasio Que entrenan Entonces A eso Ese tipo De Elementos Corporales Digamos En nuestra carrera Que son mucho Más vistosos Para nosotros Como entrenadores Porque podemos Identificar Los cuerpos De los atletas O de los Posibles atletas Que estén Circulando Por así decirlo Podríamos decir Eso Castañer Este autor Considera Que la expresión Corporal Es una especie De lenguaje Del silencio Y es precisamente En el ámbito De la actividad Física Donde tiene Pues una mayor Relevancia Y donde Pues nos Podemos Aproximar Más a las ideas Del lenguaje Corporal Especialmente Pues desde Que se emplean Técnicas expresivas Como la representación La danza El baile Y la pantomima Pantomima Eso es El lenguaje Que utilizan O lo que hacen Los mimos Que es como La actuación Pero sin Sin sonido Totalmente En silencio Digamos que Esto sería Como el Digamos que Si la expresión Corporal Es el que Este vendría A ser el como ¿No? O sea ¿Cómo se desarrollaría Eso? Diferentes autores Aparte de Castañer Pues hablan De que hay De que ese lenguaje Se expresa A través De la Se puede expresar A través De la danza Del baile De la pantomima Como lo estaba Mencionando Incluso Para Para el uso E incluso Llegando a usar Artefactos O factores O cosas Del entorno Para poder Transmitir Algo No sé Si mi compañero Quiere Añadir Algo Ahí Antes De Bueno Pues también Nos hablaban De unos factores De espacio Y tiempo Y pues nos decían Que el espacio Es el lugar Donde nos movemos Y pues se vive En orientación espacial Y el tiempo Pues es la forma De conciencia De la realidad De la existencia También nos decían Que en la clase Educación física Se pueden proponer Algunas técnicas Entre las cuales Se pueden encontrar Cuerpo Expresión La representación O comunicación A través de la Representación Corporal De acciones Y pues la Exploración Rítmica También decían Que en las Prácticas motrices Recreativas Y deportivas De la expresión Corporal Se puede dar Gran utilidad También para Lo que puede ser Gozar Con la espontaneidad De realizar Movimientos Inusuales Imaginar O representar Los movimientos Que se desean Antes de su Ejecución Incluso Bueno Ya para Acabar Antes Se me olvidó Mencionar Algo muy importante Y es que habla De unos ciertos Ítems Entonces digamos Hablan de Ítems importantes Para el desarrollo De ese acto Comunicativo Como lo es El gesto Que el gesto Permite transmitir O comunicar A otros Una especie De ánimo Una especie De estado Por ejemplo Digamos en el deporte Aquí lo menciona La finta La finta Muchas veces Es utilizada Como para representar Que se va a realizar Algo Pero pues En realidad Se utiliza Para engañar O engaño A mi rival Para que piense Que voy a hacer Tal acción Provoco una acción Del rival Y luego Cambio mi acción Sería el gesto Otra acción Otra acción Importante Digamos Las posturas Que es una Significación De carácter Mecánico Del cuerpo Y pues Se refiere A la localización Y la Y la posición De distintas partes Del mismo ¿Sí? Entonces digamos Por ejemplo Eso puede dar A entender Una acción De una persona Digamos Al realizar Una posición Básica Para la recepción Del balón En voleibol Antes de yo Recibir El propio balón Antes de siquiera Que el rival Saque Yo ya estoy En posición Para recibirlo Eso quiere decir Que ya estoy Predispuesto Ya estoy comunicando Que estoy dispuesto A recibir ese balón También la respiración Y la relajación Como últimos componentes Son elementos Que permiten Incidir en estados De tensión De relajación Y pues facilitan La expresión corporal El gesto Y pues la propia Postura Y ya Ok Muy bien Perfecto Entonces por lo general Cuando nosotros Hablamos de este De esta competencia Expresiva corporal Si ustedes lo denotaron Pues hacemos un poco De referencia A lo que es Danza El baile El teatro ¿Sí? Como vieron Pues harían mayor Referencia a ellos Pero también estamos Hablando De lo que es Implícito el deporte ¿No? Ya como se menciona Pues en un aspecto De expresión ¿Sí? En donde Nada más Volvemos a traer Bueno Correlación Lo que estaba mencionando Ahorita el compañero Lo que era La finta Y todos esos gestos Que nosotros Brindamos Durante el deporte Que también Nos ayudaría A involucrar O mirar ¿Cómo se encuentra El deportista O el estudiante En determinado aspecto Es un aspecto De carácter fundamental Más específicamente En lo que son Las primeras etapas De desarrollo El individuo Porque ahí ya Él se logra Empezar A reconocer O a conocer En sí mismo Y da a entender Nada más Al resto De las personas Como es en sí Él como tal ¿No? Entonces bueno Muy bien Por los aportes Que nos acaban De brindar ¿Listo? Vamos con lo que es La competencia Axiológica corporal ¿Quién la tenía En ese caso? Nosotros Listo Sigan por favor Listo Cuando Básicamente Nos referimos A competencias Axiológicas corporal En primera instancia Estamos tomando El cuerpo humano Y pues De una u otra manera El cuidado Cabe resaltar Que Nosotros Como sociedad En muchas ocasiones Nos preocupamos Quizás más Por Aspectos Alejados O O si Muy independientes De nuestra salud Y es aquí Donde surge Pues un inconveniente Grande Que manifiesta De Que bueno Que deja de lado ¿No? El cuidado La higiene Y es donde El componente Axiológico Hace su énfasis Básicamente Es donde Retrif O sea Donde Hace El punto Fuerte Y es el siguiente El cuidado De sí mismo Interacción social El cuidado Higiénico Cultura Perdón El cuidado Higiénico Pero Hacia aquí A la parte De abajo Mencionan Algo que Nosotros Traemos Como 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 una copia De lo que Son las culturas Occidentales Entonces Cuando Indague Un poquito Más A A A Sobre la Cultura Occidentales En estos lugares No se preocupan Tanto Como por el baño Como por el aseo Si no son personas Como más despreocupadas Pero lo hacen Es por el tema También de salud Y por las condiciones Del plan O sea De las condiciones Donde vive Porque pues Se les dificulta El agua La temperatura Pues Relativamente Bajo cero En condiciones Pues Que Definitivamente No se pueden dar El lujo De bañarse Todos los días Pero entonces Aquí hacen El énfasis Directo En eso En los valores Y Las virtudes De la cultura Cuidado Y preservación Los valores Sociales El respeto Al medio ambiente Reconocer Y valorar El cuerpo El cuidado De sí Los hábitos Y el estilo De vida Saludable Siempre Quieren dejar Como ese hincapié Hacia la cultura El cuerpo Y aquí hacen También O sea En la lectura Hacen Tocan como una palabra Que me pareció Muy curiosa Y es que El cuerpo Olvidado En la educación Como lo podemos ver Para nadie Es un secreto Hoy en pleno siglo XXI Las personas Quizás Deberíamos De estar más Atléticas O sea Las personas De un entorno Y de una cultura Tienen que estar Más sana Es al contrario Hemos visto Que la tecnología Y múltiples Factores externos Han llevado Y van a seguir Llevando el cuerpo A un sedentarismo Y a unas condiciones Malas de salud Entonces es donde Hace como El énfasis En que Cuiden el cuerpo Y adicional De cuidar el cuerpo Mantenerlo Aseado Y pues Limpio A su vez Gloria Continúa Profe Bueno Entonces Yo les voy a Hablar sobre El cuidado De sí Pues ya Mi compañero Nixon Habló un poco Pero pues El cuidado De sí Es como Esa Como Ese digamos Ese equilibrio Racional Y comprender Digamos Que el cuerpo También necesita Un trabajo Un descanso Un esfuerzo Y una recuperación Tenemos Yo tengo como Claridad O digamos Es como Una comparación Como nuestra carrera Nuestra carrera Se llama Cultura física Y deporte Entonces Esto se trata De esto Es la competencia Axiológica Es como A cultivar Nuestro cuerpo No solo Físicamente Sino con valores Con Cuidado Con respeto Hacia la sociedad Hacia sí mismo Es eso ¿Sí? Es un estilo De vida saludable Y los graves Perjuicios Que se presentarán Si se practican Pues buenos hábitos Y pues ser Conscientes De esto ¿No? No es Hacerlo Por hacerlo Y ya No Entonces Por acá Nos decían Algo importante Que era Que era Digamos Que Nos daban Como a desarrollar Competencias Que no solo Era ver Sino Que era solo ver Y no solo mirar Que no era Solo escuchar Que era solo escuchar Y no solo oír Que era sentir el tacto Y no solo tocar O sea Es como a estimular Y a Y a ver cada vez Más allá De lo que nos da Digamos La vida ¿Sí? Entonces Era eso A recapacitar Y a ver Otra Otra manera El mundo ¿Sí? Y ya Profe más Que todo El profesor Lo dijo Es que Mi compañero Bueno Perfecto Muy bien Por la parte Que ustedes Acaban de mencionar ¿No? Importante Aquello que Mencionaba ahorita Gloria ¿No? El hecho de que La carrera que ustedes Están estudiando Sea cultura física Y deporte ¿En dónde? Pues ahí va a ser referencia A ese aspecto De carácter axiológico ¿Sí? Yo digamos Puedo traer la correlación En las clases De educación física Que yo tuve En el colegio En ningún momento Pues Me enseñaron ese aspecto De carácter cultural Sobre el cuidado De sí mismo ¿Sí? Digamos que ahorita Bueno Importante Lo que mencionaba Nixon Que Se supondría Que ya para esta época En la que nosotros vivimos Pues cada uno De nosotros Debe tener ya Una cultura física ¿Sí? Un cuidado De sí mismo Pero que por la misma tecnología Pues Se ve en muchas ocasiones Lo que es lo contrario ¿No? Entonces Tener en cuenta Digamos Les traía correlación Digamos Las clases de educación física Que yo tuve en el colegio Ninguna No se enseñaron ese tipo de cosas Y En el momento en el que Salí Y empecé a hacer El deporte Que practicaba Como tal Tuve una infinidad De lesiones Pero por eso mismo Porque no tenía Ese cuidado Sobre sí mismo ¿Sí? Que eso se puede ver Muy reflejado Digamos En el deporte En muchas ocasiones En el deporte De carácter Amateur O aficionado Como tal Entonces Es importante Tener ese aspecto Muy en cuenta Porque A nosotros Como profesionales Nos compete Transmitir Ese conocimiento A los estudiantes En ese aspecto De carácter Axiológico Muchas gracias Muchachos Por lo que acaban De compartir Vamos entonces Con Diego Vargas Y Eber Por favor Bueno Buen día Vamos a hablar Primero Lo que es La competencia Ciudadana Y luego La comunicativa Cuando hablamos De la competencia Ciudadana Bueno Ya debemos Tener en cuenta Una cosa ¿Listo? Cuando nosotros Hablamos De las tres competencias Anteriores Hacíamos énfasis De las tres competencias Netas Que debe tener Nuestra asignatura O En plan curricular Que nosotros Vamos a desarrollar Como tal ¿Listo? Entonces La competencia Motriz La axiológica Corporal Y la expresiva Corporal Ya en este momento Vamos a empezar A hablar De la relación Que debe tener Nuestra asignatura Con las competencias Correspondientes Ya A las otras Asignaturas Entonces Para que tengamos En cuenta Esa diferenciación Y no vayamos A confundir Digamos Esos aspectos ¿Listo? Ahora sí Que pueden haber Continuado Por favor Vale Profes Esas son las competencias Básicas Como tal ¿Sí? Bueno Entonces Cuando hablamos De competencias Ciudadanas Según lo indagado Encontré Que es un conjunto De habilidades Cognitivas Emocionales Y comunicativas Que debemos Desarrollar Desde pequeños Para saber Vivir Con nosotros Y sobre todo Para actuar De manera Constructiva En la sociedad Allí hay que Tener en cuenta Una palabra Muy importante Que Se encuentra Establecido Que es La heterogeneidad Que Es una palabra Que Hay que tener presente Siempre cuando Vamos a ejecutar Bueno A trabajar con niños En un colegio Ya que Esto nos Puede brindar Los espacios Y tiempos Para sus integrantes Tanto alumnos Como docentes Y así Demostrar Ellos Sus capacidades Y potenciar Sus individuales Respetando Sus diferencias Hacia un bien común Entonces es muy importante Siempre tenerlo presente Pues allí En estas competencias Lo que busca Uno de los objetivos Que se plantea Son Realizar proyectos Transversales Como Festivales Deportivos Juegos Interescolares Y diferentes programas Enfocados A lo que es Lo deportivo Entonces allí Nos habla De una toma de decisiones Y unos roles Que sirven Para estos estudiantes Como digamos Un rol de árbitro Que ellos mismos Organicen un torneo ¿Sí? De que ellos Tengan como esa Responsabilidad Hacia esta materia Bueno Asignatura Que es la educación física Entonces Esto es muy importante También pude Encontrar Unos tipos De la competencia Comunicativa Uno de ellos Es la convivencia En paz Un ejemplo Es que consiste En que los niños Y las niñas Tienen derecho A recibir un buen trato Amor Y cuidado El otro tipo Que encontré Es la participación Y responsabilidad Democrática Entonces Un ejemplo Es como Cuando ellos Llegan A escoger Como Aparte El monitor Sino El líder Que va a tener presente Y De que ellos Eligen Bueno Aparte El líder Como Quieren Las clases Con sus Diferentes Características O en un juego Que ellos Que lo modifican ¿Sí? Que hay unas reglas Eso es como Es como tal Que ellos Estén ahí En esa participación El otro tipo Es la pluralidad Identidad y valoración De las diferencias Entonces Un ejemplo Que es Identifico Y respeto La exigencia De los grupos Con diferencias Características Ya sean Por su etnia Género Oficio Lugar Entre otros Etcétera Continúa compañero Bueno Ya dentro De las Competencias Comunicativas Acá se le da Es como Un valor De manera General Al movimiento Corporal Ya que Digamos El movimiento Corporal Abre espacios Para La producción De nuevos Lenguajes De manera Corporal Que se pueden Aplicar En diferentes Prácticas Hablando Pues De manera General En un Espacio Donde se pueda Expresar O digamos Por medio De juegos ¿Sí? Entonces Esta Digamos Las competencias Comunicativas Lo que hacen Es generar Conocimientos O saberes Que ser Los procesos De socialización Y creación Esto se hace De una manera Para que se busque Una mayor Interacción Social Y se Tenga Un nuevo Conocimiento Digamos De aprendizajes Entonces Pues digamos Un ejemplo De las competencias Comunicativas Puede ser Hablando del movimiento Corporal Las personas Las personas Que hablan Con 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 Señas ¿Sí? Que se expresan Netamente Con Señas O digamos Cuando se aplica En un partido En un Pro Fútbol Básicamente Cuando no se Quiere Hablar Para que el Oponente Sepa Lo que uno Está diciendo Los jugadores Digamos Utilizan Lenguajes Con Señas Donde Dicen Cómo Van a Marcar Al Jugador Cómo Van a Poner El Balón Entonces Básicamente Esto es Lo que nos Hablan Las Competencias Comunicativas Poder Expresarnos De otra Manera Y No Siempre Tiene Que ser Pues Así Normal La Pro Ok Muy bien Perfecto Entonces Tiene En cuenta Esos dos Espectos Esos dos Competencias Cómo Nosotros Lo podemos Relacionar Desde nuestra Clase De Educación Física Para los Individuos Nada más Lo que es La competencia Ciudadana Con el Ejemplo Que brindaban Como Nosotros Nos Vamos A Enseñar Al Individu Que Se Comporte Dentro De un Contexto Cultural Un Contexto Ciudadano Únicamente Con lo que Mencionaba El Compañero De Realizar Un Torneo Y Agendarle Un Rol Diferente A cada Uno De Los Estudiantes Para Que El Torneo Salga Totalmente Bien Que Lo que Haríamos Nosotros Ya En Un Contexto Real Y El Aspecto Comunicativo Como Lo Venía Mencionando Ahí Nosotros Ya Tendríamos A Correlación También La Competencia De Expresión Corporal ¿No? Entonces ¿Cómo Nosotros Podemos Relacionarla Para Que Nos Lleguemos Ya A un Contexto De Carácter Real Ok Muy Bien Muchachos Entonces Vamos Con Dayana Porfa Sebastián Listo Profe Entonces Competencias Matemáticas Entonces La relación Que tiene La vocación Física De Recreación Y Deporte Bueno Con Relación A Las Matemáticas Es Que Se Produce De Carácter Motriz Sensó Motriz De Las Primeras Nociones Temporo Espaciales De Forma Tamaño Distancia Y Seraciones Las Cuales Posibilitan Las Condiciones Para El Desarrollo Y El Pensamiento Matemático Pues Ya Sea Del Niño También Nos Dice Que A Través De Las Experiencias Motrices Y Sensó Motrices Se Produce Se Explora El Espacio Y Se Usa Digamos Como El Reconocimiento De Objetos Digamos Las Limitaciones Que Tiene Para El Desplazamiento Y Los Movimientos Que Se Adicuan Ahí Digamos En El Espacio También Se Relaciona Digamos Las Experiencias Que Que Generan El Pensamiento Espacial Y Los Sistemas Geométricos Que Digamos Ahí Pues Yo Lo Relaciones Como Digamos Uno Ya Relaciona Las Figuras Geométricas Digamos Con La Puerta La Ventana Bueno Por Otro Lado Digamos También La La Resolución De Problemas A Partir Del Juego Que Desarrollan Los Estudiantes En El Pensamiento Creativo Y Divergente Bueno También Hace Relación A La A La Posible Exploración Motriz De Diferentes Soluciones Y Lleva A Los Estudiantes A Realizar Preguntas A A A A Conocimientos Previos Y Digamos A Aquellos Tengan Como O sea Tengan Como La Apreciación De Diferenciar Diferentes Cosas Y Pues También Que Solucionen Solucionen Problemas O Digamos Ya sean En La Parte Competencia Tengan La Posibilidad De Solucionar Ahí Bueno Este También Nos Dice Que Tales Eventos No Solo Permiten Adquirir Un Buen Desempeño En El Campo Físico Recreativo Y Deportivo Sino Que También Fortalece Y Prepara Para Consolidar Avanzar El Desarrollo Y El Pensamiento Pues Matemático Que Es Lo Que Se Quiere Ok Muy bien Ahí Luego Sigue Entonces Profe Las Competencias Científicas Naturales Y Sociales Que Pues Estas Nos Habla Mucho De Por Ejemplo Cómo Se Logra Conocer El Entorno Y Relacionarse Con Él Mediante La Educación Física Un Ejemplo Claro Es Por Ejemplo Cuando Hay Salidas Pedagógicas Por Ejemplo Cuando Se Debe A Un Parque O A Un Lugar Natural Para Practicar Deporte Otro Ejemplo De pronto Ya En El Entrenamiento Más De Élite O En El Deporte Más De Élite Pues Es Digamos Cómo Se Aprende A Reconocer Mucho El Clima El Clima Las Alturas Que Todo Esto Hace Parte De Las Ciencias Naturales Cómo Se Siente Más El Entorno Los Terrenos Y Que No Es Solo Como Por Ejemplo De La Presión Corporal Sino También El Entorno Natural Donde Se Desarrolla Y También El Énfasis De Las Sociales Es Cómo Se Relacionan Con Las Demás Personas Muchas Veces Vemos Que Alguien Nuevo Llega A Un Club Y Claramente Si Son Deportes De Equipo Algo Parecido Entonces Se Debe Relacionar O Se Logra Relacionar Así Indirectamente Con Ellos Entonces De Esto Nos Hablan Como Estas Dos De Cómo Se Reconoce El Entorno Y Cómo Uno Se Y También Cómo Se Relaciona De Manera Emocional Y Social Por Medio De Las Interacciones Que Son Producto Del Deporte Y Bueno De Esto Nos Habla Ok Perfecto Entonces Aquí Ya Vemos Estas Competencias Y Su Relación Que De Tener Con La Educación Física La Relación Que De Tener Con Estas Competencias Y Cómo Nosotros Por Medio De Lo Que Es La Educación Física La Recreación Y Deporte Vamos A Desarrollarlas No Claro Ejemplos Que Nos Mostraban Ahorita Y Que Nos Comentaban Los Compañeros Nada Más El Echo De El Medio Ambiente En El Que Nosotros Vamos A Entrenar Por Ejemplo Podría Ser Nada Más Lo Llana En El Aspecto De Cómo Nosotros Podemos Interrelacionar Lo Que Es O Desarrollar Esa Competencia Matemática A Través Del Deporte O La Educación Física Nada Más Cuando Ustedes Están En Un Gimnasio Podríamos Traer La Correlación Eso Y Hacer La Ejecución O El Test Para Un RM Y Ahí Colocar Cuantas Repeticiones Y demás Pero Entonces Cómo Por Medio De Las Cases Educación Física Nosotros Podríamos Desarrollar Lo Que Son Esas Competencias En Un Estudiante Cuánto Tardaría Un Estudiante Ir De Un Extremo A Cancha Al Otro Extremo Caminando Si Que Él Haga Ya Esa Socialización Si voy A Determinado Paso Puedo Tardarme 25 Segundos Si voy A Determinado Paso Puedo Tardarme 15 Segundos Y demás ¿Listo? Entonces ¿Cómo Por Medio De Nuestra Área Que Nosotros Trabajamos Vamos A Desarrollar Esas Competencias Como Tal Y Entonces Para Que Tengamos Todos Estos Aspectos En Cuenta Porque Esto Ya Es Lo Que Nos Trae Con Relación El De Empezar A Desarrollar Lo Que Es Nuestro Currículo Como También Lo Que Es Educación Física ¿Listo? Entonces Vamos Ya Con El Aspecto De Carácter Metodológico ¿No? Que Ahí Ya Entraríamos A Correlación Todo Lo Que Hemos Visto También A Lo Largo De La Asignatura ¿Sí? Entonces ¿Cómo Ya Va A Estar Enfocado O Cuáles Son Aquellas Orientaciones Didácticas O Metodológicas Que Nos Va A Brindar Estos Lineamientos Curriculares ¿Cuáles Son Esos Consejos Que Nos Puede Brindar Y Cómo Nosotros Por Medio De La Educación Física Vamos A Trabajar Diferentes Metodologías ¿Listo? Entonces Vamos Con Alejandro Y Juan Garzo ¿Listo? Bueno Buenos días Para Todos A Nosotros Nos Correspondió Directamente Ya Lo Que Son Las Orientaciones Didácticas En Las Cuáles Nos Habla Que Por Medio De La Educación Física Se Busca Transmitirle Una Experiencia A Los Estudiantes Y Que Ellos Sean Autónomos Y Capaces De Tomar Decisiones Y Transferir Este Aprendizaje A Lo Que Es Su Vida Cotidiana Con Respecto A Las Metodologías De La Enseñanza Entonces Nos Habla Del Saber Que El Saber Cómo Se Hace Y El Saber Que Se Hace Con Lo Que Se Sabe Con Respecto a Lo Didáctica En La Enseñanza De La Educación Física Para El Desarrollo De Las Competencias Específicas Y Cómo Se Lleva A Cabo Esta Transformación En El Nivel Y En El Proceso Formativo Bueno Ya Para Abordar Las Didácticas Entonces La Primera Es El Enfoque Integrador De La Enseñanza Entonces Tanto Para El Educador Y Para Los Estudiantes Es Aplicar La Educación Física Empecen El Saber Cómo El Saber Para Qué Y Cuál La Finalidad Que Tienen Todos Aquellos Ejercicios Que Se Llevan A Cabo En La Práctica De Educación Física Entonces Nos Habla De Toda La De Todas Las Acciones Motrices Que Tienen Los Estudiantes Lo Que Sienten Lo Que Expresan Lo Que Comunican Y Cómo Actúan Como Comunidad También Nos Habla De Del Desarrollo De Un Desempeño Motriz De Lo Que Habla La Expresividad Corporal La Axiológica Corporal Y Cómo El Docente Toma en Cuenta Esos Diferentes Aspectos Para Poder Desempeñar En Toda Pues toda Su Su Clase Y Esto Va Ya Directamente Enfocado En En Pues en Las Áreas De Cada Grupo Y De Cada Grado Y De Las Exigencias Que Se Le Pueden Realizar A Cada Uno De Estos Cursos Gracias Bueno Profe En Cuanto Al Segundo Tema Que Es La Participación Del Estudante Y El Papel Propósito Del Maestro Esta Ya Nos Habla Como La Finalidad Que Tiene La Educación Física La Recreación Y Pues El Deporte Hacia Los Estudiantes Principalmente Es Que Sean Dependientes Que Los Estudiantes Sean Activos Que Tengan Una Iniciativa Y Sobre Todo Que Sean Autónomos Si Se Trata De Buscar Estrategias Pedagógicas Y Didácticas Para La Formación De Ellos A Partir De Pues De Las Motivaciones Internas Y Que Tengan Pues Una Buena Relación Con Los Compañeros Sobre Todo De Clase También Habla De Que Tienen Que Tener Como Una Construcción Mediante La Didáctica Para Su Propia Formación Y Nos Dice Que El Diálogo Entre Los Estudiantes Y Los Docentes Tiene Que Ser Muy Muy Importante Ya Que Va A Fortalecer La Relación Entre Ellos Se Va Permitir Una Orientación Mejor De Parte Del Docente Hacia El Estudiante Y Que La Clase De Educación Física Propone Que El Aprendizaje También Sirva Para Que Los Estudiantes Aprendan A Tomar Decisiones En Base De La Autonomía De Cada Uno Ok De Pronto Algo Más Que Adherir Listo Entonces Tener en Cuenta Que Como Ya Lo Estaban Mencionando Aquí Ya Hemos Implícito Lo Que Son Los Tres Saberes En El momento En Que Ustedes Van A Ejecutar Lo Que Es El Panturricular Tenemos Que Tener En Cuenta Esos Tres Saberes Y Para Que Usted Lo Vaya Teniendo Ahí En Específico Habían Un Mencionaban Hasta Los Cuatro Saberes O Los Cuatro Pilares De La Educación Que Era El Saber El Saber Cómo El Saber Ser Y El Aprender A Convivir Juntos Entonces Como Ya Estarían Implícitos Desde La Clase Educación Física Y Cómo Nosotros Empezaríamos A Utilizar Esas Estrategias De Enseñanza Para Que Nuestro Estudiante Que Ya Lo Mencionan Por Parte Una Participación Activa En El Proceso De Enseñanza Aprendizaje Y Allá Podemos Traer A Correlación Las Estrategias Metodológicas Que Nosotros Ya Habíamos Visto Y En Donde Nosotros Podríamos Habíamos Mencionado Cómo Podríamos Ver Esas Metodologías De Carácter Interactiva Y Activas Dentro De La Educación Física Y Cómo Nosotros En Ese Proceso De Enseñanza Aprendizaje Tenemos Que Enfocarnos Hacia Ese Lado Más No Hacia Lo Que Es Como Que Mencionaba Ahorita El Compañero Que El Estudiante Fuera Un Ente De Carácter Dependiente Sino Que En Este Caso Que Sea Un Ente De Carácter Participativo Y Que Tenga Una Parte Activa Dentro De De Enseñanza Aprendizaje Listo Muy Bien Entonces Vamos Con Lo Bueno A nosotros Nos Correspondió El Tema De Variabilidad De Metodología De La Enseñanza Entonces Antes De Todo Es Es Necesario Recordar Unos Aspectos Relevantes Del Aprendizaje Del Área De Educación Física Entonces Los Aspectos Son Madurez Funcional Que Corresponde A que Todo Nuevo Movimiento Depende De La Madurez Funcional Del Organismo Del Sistema Nervioso Central Y Las Experiencias Motrices Adquiridas La Ejercitación Que Permite Mejor Las Ejecuciones Y Hacer Las Permanentes En La Memoria Las Repeticiones Sucesivas Del Gesto Ayudan Adquirir Mayor Destreza Y Retenerlo Por Más Tiempo La Retroalimentación Que Es La Información Que Recibe El Estudiante Como Resultado De Su Ejecución Motriz En Ello Implica La Reflexión Solo Realizado Y Los Ajustes Para Una Nueva Ejecución El Gusto Tiene Tiene Ver Con El Deseo De Movimiento Como Lo Dicen Meinel Los Niños Desean Y Quieren Moverse Como Estar Un Impulso Y Un Gusto Por El Movimiento Es Necesario Tener En Cuenta Los Principios Del Desarrollo Motor La Edad Y El Contexto En Donde El Niño Interactúa Para Brindar Unas Mejores Condiciones Que Enriquezcan Su Bagaje Motriz Memoria Y Retención La Habilidad Motoral Tiene Que Ser Ejercitada Con Regularidad Y Ser Significativa En La Medida En Que Pueda Ser A Situaciones De La Vida Cotidiana Y La Transferencia Que Son Las Acciones Motrices Que No Son Del Todo Novedosas Que Siempre Tienen Que Estar Basadas En Acciones O Habilidades Previamente Aprendidas De Ahí Viene Que El Movimiento De La Enseñanza De Una Habilidad Sea Necesario Que Sea Necesario Mirar Que Sus Elementos Básicos Hayan Sido Aprendidos Anteriormente Y Así Sean Transferidos No sé Si Ricardo Quiere Decir Pues También Nos Habla Mucho Del Papel Que Tenemos Que Manejar Instructor Y Pues También Estudiantes Entonces Pues Básicamente Lo Que Nos Habla Es De Darle Como Al Como Al Estudiante O A la Persona Que Está Aprendiendo Con Nosotros La Oportunidad De También Solucionar Los Problemas Que Se Vayan Presentando Durante La Actividad Entonces Darle Esa Opción De Solucionar Los Problemas Y Nosotros Ser Más Como Unos Guías En vez De Darles Las Órdenes Dire Hablamos Más De Eso Nos Mende Un Autor Que Es Maston Que Es Que Mostremos El Camino Para Avanzar Y Listo Pues Básicamente Nos Habla De Eso Ser Un Poco Nuestra Autoridad Como Educadores Y Darle Al Estudiante De Una Mera Mejor De Desenvolverse Ok Muy Bien Tener en Cuenta Importante Lo que Estaban Mencionando Ahorita Los Compañeros ¿No? Qué Aspectos Influyen En Ese Aspecto O Metodológico Que Nosotros Vamos A Implementar ¿No? Importante Lo que Mencionaban De La Madurez Funcional ¿Sí? Nada Más El Hecho De ¿Qué Ejercicio Yo Voy A Colocar Para Un Estudiante De Quinto De Primaria ¿Sí? Enfocándonos En Cuál Es Esa Madurez Funcional Que Ya Tiene No Le Voy A Poner Un Aspecto Técnico Que Sé Que No Va A Poder Realizar Sino Que Le Voy A Colocar Específicamente Un Aspecto Técnico Que Yo Sepa Que Él Lo Puede Realizar O Por Medio De La Repetición Que Logre Realizarlo ¿No? Importante Un Aspecto Que Mencionaron Aquí Fundamental El Hecho De La Retroalimentación ¿Sí? Eso Se Tiene Que Ver En Todo El Aspecto De Carácter Deportivo Y Recreativo ¿No? Nada Más En El Aspecto Deportivo Se Puede Ver Muy Enfocado En Todos Los Gestos Bueno Traigo Con relación Lo que Son Los Gestos Técnicos En Este Momento ¿Sí? Solo El Hecho De La Retroalimentación Para evidenciar Si Ya Perfeccionar Como Tal ¿Cómo Vamos A Transferir Nosotros Ese Conocimiento Importante Lo que Mencionan Ahí ¿Cómo Nosotros Transferimos Esas Acciones Motrices ¿Sí? De Lo que Son Las Acciones Motrices Que Ya Tenemos Desarrollados A Unas Acciones Motrices De Carácter Nuevas Y Novedosas ¿Cómo Nosotros Podemos Hacer Esa Transición De Esos Aspectos Cuando Nosotros Empezamos A Ver Un Deporte Y Ya Le Metemos Otros Aspectos De Carácter Más Difíciles ¿Cómo Nosotros Podemos Hacer Esa Transferencia Como Tal Entonces Son Aspectos Que Debemos Tener Muy En Cuenta Muy Importante Lo que Les Mencionaba El Compañero Anteriormente Que Se los Acabo de Mencionar Ahorita Es La Madurez Funcional Que Ahí Entraríamos Nuevamente Podría Mostrar A Con Relación Lo Que Son Las Etapas De Jump Ayer Entonces Para Que Lo Tengan Ahí En Cuenta En El Momento En Que Nosotros Vamos A Hacer Bueno Ustedes Ya Vivieron El Hecho De Realizar Una Plinificación Y Ahí Ustedes Ya Podían Tener En Cuenta Lo Que Era Esa Maduración Del Individuo En Bueno Entonces La Transformación De Enfoques Procesos Procedimientos Y Técnicas De Evaluación Entonces Pues Aquí Nos Habla De Que Esta Estructura De Aprendizaje Transforma Los Conocimientos Los Procesos Los Procedimientos Y Las Técnicas De Evaluación Y También Transforma La Forma Que En Como Los Sujetos O Los Pues Niños Digámoslo Así O Estudiantes Asumen Los Alcances De Desaprendizaje Nos Habla Pues Que Hay Diferentes Competencias Y Que Cada Una Pues Debe Tener Un Progreso Y Debe Ser Graduada Y Orientada Pues Hacia La Definición De Cada Uno De Sus Procesos Y De Esas Evaluaciones Que Se Quiera Realizar Pues Para Evaluar Digamos Que El Proceso O El Progreso De La De La Competencia Y Que Esto Pues Debe Tener Tiene Dos Técnicas Que Son Las De Carácter Cualitativo Y Las De Carácter Cuantitativo Las cuales Se Pueden Evaluar A Corto A Mediano Y A Largo Plazo Entonces Pues Nos Dice Que Esto Digamos Que Nos Ayuda A Poder Orientar Digamos El Proceso Educativo Cuando Eso Sea Necesario Y Pues Ver Si Los Estudiantes Realmente Están Logrando Los Desempeños Que Se Proponen En La Competencia O No No Se Habla Que La Aplicación De Esas Técnicas Cuantitativas Pues Nos Trata Solamente De Un De Tener Un Punto De Vista Hacia Los Desempeños De Cada Competencia Sino También A Tener Como Un Reconocimiento De Los Factores Subjetivos Del Alumno Como Son Por Ejemplo Las Competencias Emocionales Las Expresivas Y Las Que Implican Las Técnicas Por Parte De Ellos Que Son Cualitativas Y Los Procesos De Interpretación Del Aprendizaje Y Pues Hablando Como Desde La Perspectiva De Pues Del De Educación Física La Recreación Y Deporte Dice Que Hay Una Perspectiva Como Para Evaluar Y Unas Formas De Evaluar Pues Diferentes A Otras Competencias Pero Que También Pues Son Válidas Entonces Que Aparte De Tener Un Cuaderno Se Puede Llevar Un Diario De Campo Técnicas De Observación Uso De Videos Y Fotografías Narraciones Registros Anecdóticos Listas De Control Fichas De Autoevaluación De Cuevaluación Cuestionarios Escalas De Observación Fichas De Tareas Pruebas Motrices Pruebas De Habilidad Y Bueno Pues Ya Que Eso Sería Como La Avaluación Útil O Correcta Pues Para Esta Área Y Para Este Desarrollo De Esta Competencia Listo A mi Me Correspondió Los Cambios En Los Enfoques De La Planeación Curricular Entonces Pues Dentro De Lo Que Yo Entendí No Se Si Estoy Equivocada Es Básicamente O sea El Desarrollo De Las Competencias Implica Que Se Realice Un Cambio En La Planeación Curricular Digamos Que Este Cambio De La Planeación Se Hace Con El Apoyo Del Contexto Sociocultural Además De Eso También Se Tiene En Cuenta La Caracterización De Los Estudiantes También La Visión Y La Relacional De La Enseñanza También Hay Algo Muy Importante Dentro De Esto Que Es El Papel Participativo De Los Estudiantes En Su Ruta De Su Aprendizaje Entonces Básicamente Es Como Si El Estudiante En Este Caso Es El Lleva El Papel Principal Ya Dentro De Esta Línea Digamos Que Se Abre Un Pase A La Perspectiva Del Diseño Curricular Entonces Este Diseño Curricular Es De Carácter Problemico Y Pues Investigativo La Idea De Esto Es Como Generar Proyectos Que Sean Flexibles Y Que Sean Dinámicos Para Los Alumnos Y Este Proceso Formativo Se Ve Y Se Lleva A cabo Desde Preescolar Hasta La Educación Media Ya En Esta Parte Nos Nombra Como Unas Competencias Específicas Aquí Ya Es Donde Entra La Educación Física La Recreación Y El Deporte También Encontramos Las Competencias Básicas Las Ciudadanas Las Matemáticas Las Comunicativas Y Las Científicas Entonces Para poder Relacionar Estas Competencias Pues Se Dice Que Es Necesario Formular Y Desarrollar Proyectos Transversales Y La Idea Es Que Estos Proyectos Transversales Posibiliten El Trabajo Escolar Pues Como Entre Todas Las Diferentes Áreas Listo Ok Perfecto Muy Bien Las Dos Tienen En Cuenta En El Aspecto De Evaluación Todo Lo Que Estaba Mencionando Ahorita Paula ¿No? Ustedes También Lo Pudieron Ya Identificar De Pronto En Las Planificaciones Mismas Que Ustedes Realizaron Como Nosotros Por Medio De La Asignatura De Educación Física O Por El Deporte Tendemos A Realizar Unas Evaluaciones Que Pueden Ser Totalmente Diferentes De Las Avaluaciones Convencionales Entonces Pudieron A ella Identificarlo Cuando Ustedes Realizaban Los Criterios De Evaluación Como Lo Estaba Mencionando Ahorita La Compañera Que Nos En En Evaluaciones De Carácter Cualitativas En Donde Nosotros Tomamos Por Medio De La Observación Nosotros Ya Empezamos A A A Lo Que Está Haciendo El Estudiante Como Tal Y Nos enfocamos Bueno Aunque Hacemos Evaluaciones De Carácter Cuantitativas Podemos Mencionar Que Las Cualitativas Tendrían Un Papel Mucho Más Fundamental Y Lo Que Estaba Mencionando Ahorita También La Compañera Erika Importante Tenerlo En Cuenta Nada Más Esa Flexibilidad Que Nosotros Debemos Tener En Plan Curricular O La Planación Curricular Al O De La Planeación Curricular Que Ustedes Vayan A Desarrollar Empieza A Ser Diferente Nada Más Por Ese Contexto De Sucidio Cultural Que Ustedes Escogieron Nada Más Habían Unos Colegios Que Eran Únicamente De Carácter Femenino Como Habían Otros De Carácter Mixo Ya Ahí Empieza A Haber Una Diferenciación Para Que Nosotros Tengamos Esa Flexibilidad En Lo Que Es El La Planeación Curricular Como Tal ¿Listo? Muchas Gracias Ahí Por Ese Especto Entonces Vamos Con Diego Aez Y Mateo Cepeda Porfa Nos Colaboran Cuál Es la Temática Que Ustedes Llegaron Para Que La Socialicen Buenos Días A Todos El Tema Que Nos Correspondió Son Los Indicadores De Diferentador Por Grupos De Grados Y Desempeños El Indicador Diferenciador Es un Enseado Generalizado De Los Desempeños Para Cada Grupo De Grado En Los Componentes De Competencias Específicas Entonces Bueno Entra Ya Entra La Correlación Aquí Muchachos Ya Vimos Todo Lo Que Era Correspondiente A Las Competencias Básicas De La Bueno El Área Que Manejamos La Relación Con Las Otras Competencias Como La Matemática La Social Y Demás Lo Relacionado Con La Metodología O Las Organizaciones De Enseñanza Y Aquí Ya Nos Enfocamos En Esas Competencias De Desempeño En Donde Ustedes Ya Van A Poder Ver Ya Por Grados Y Demás O Los Indicadores Cómo Realizar Esos Indicadores Y Cuáles Son Los Desempeños A Alcanzar Específicamente Por Cada El Enunciado Muestra Los Niveles Desempeños Alcanzables En Cada Grupo De Grado Determinados Por Factores De Crecimiento Desarrollo Aprendizaje Constituye Un Proceso Caracterizado Por La Gradualidad Y La Progresión Donde La Gradualidad Se Manifiesta En El Dominio De Los Desempeños Por Cada Grupo Y La Progresión Es Expresada En La Continuidad Del Dominio De Desempeños Entre Los Grupos Que Unida A La Formación Por Competencias Ya En La Parte De Los Desempeños El Estudiante Demuestra El Nivel De Desarrollo De La Competencia A Traves De Desempeños Manifiesta Comprensión Del Sentido Habilidad En La Realización Y La Actitud Ante El Conocimiento Los Desempeños Son La Manifestación Observable Y Evaluable El Estado Del Desarrollo De Una Competencia Y Se Construyen Comunidades De Aprendizaje Que Posibilitan Su Formación Y Evaluación No sé Si Mi Compañero Quiera agregar Algo más Bueno Pues La Formulación De Las Competencias Específicas Pues Implica Su Enunciado De Manera Independiente Pero Integra La Totalidad Y La Unidad Del Ser Humano Nos Da Un Ejemplo La Actividad Motriz Es Correspondiente A La Misma Competencia Motriz A La Expresiva Y A La Axiológica Corporal Y Ya Pues Nos Muestra Un 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 Cuadro De Grado Quinto De Grado Cuarto A Quinto Que Lo Tengo Por Acá Acá Donde Pues Nos Dice Que El Indicador Identificador Es Identificar Las Diferentes Técnicas Expresivas Para La Manifestación Corporal Y Pues Ahí Donde Dice Que La Competencia Es La Competencia Expresiva Corporal Y Ya Donde Los Componentes Son Los Lenguajes Corporales Y Nos Dice Que Los Desempeños Es Identificó Técnicas De Expresión Corporal Que Llevan A La Regulación Emocional En Situaciones De Juego Y Actividad También Reconozco Y Ejecuto Danzas Y Prácticas Lúdicas De Tradición Regional Con Lenguaje Verbal Yo Lo Tomé Más Como Que El Indicador Identificador Es Como Ese Objetivo General Y Ya Los Desempeños Son Los Objetivos Específicos Y Ya Ok Muy Bien Eso Como Ustedes Pueden Observar Acá Ustedes También Tienen Acceso Al Documento Aquí Nos Dan Una Ejemplificación De Los Grados Cuarto Y Quinto En Donde Podemos Ver Ya Bueno Cuál Sería La Competencia En Específica Que Se Va A Trabajar Cuál De Las Tres Como Lo Estaba Mencionando El Compañero Ahorita Podríamos Asimilar De Pronto Como Lo Hijo Este Identificador Indicador Identificador Como Aquel Objetivo General O Podríamos Mencionar También Un Logro De Carácter General ¿Sí? ¿Cuál Es El Componente Que Nosotros Vamos A Trabajar Y ¿Qué Es Lo Que Nosotros Queremos Que El Estudiante Logre Alcanzar En Ese Momento ¿Sí? Durante Esto Que Allá Serían Los Desempeños ¿Qué Es Lo Que Nosotros Queremos Que Alcance Y Enfocado En Esto Nosotros Ya Mencionaríamos Cómo Vamos A Hacer Que El Estudiante Alcance Este Tipo De Cosas ¿No? Que Era Como Lo Que Estaba Mencionando Compañeros Entonces Para Que Lo Tengamos En Cuenta Ya Aquí Ustedes Se Pueden Empezar A Guiar De Una Forma Más Específica Y Cómo Estaría Entrando Con Relación Los Aspectos Que Vimos Con Anterior ¿Sí? Entonces Vamos Ya Por Faco Lo Que Es La Coherencia Vertical Y La Coherencia Horizontal Bueno Pues La Coherencia Vertical Nos Habla De Que Los Desempeños De Un Grado Involucran El Grado Anterior Pues Para Mostrar La Progresión Y La Evolución Del Estudiante Y Pues Lo Que Ha Viste En La Coherencia Horizontal Vemos Que La Relación Entre Desempeños De La Competencia Existe Una Relación Entre Esos Desempeños Y La Competencia Como Tal Específica Nos Dan Un Ejemplo Que Es El Cuadro Que Usted Está Plasmando Entonces Nos Dice Que Un Ejemplo En La Competencia Motriz Componente En El Desarrollo Motor En La Verticalidad Nos En Grado De Primero A Tercero De Cuarto A Quinto Ya Controla Lo Que Vio En El Grado Anterior Y Realiza Movimientos Ya Ya Más Técnicos Y Más Específicos Ya Digamos En La Parte Horizontal Digamos De Primero A Tercero Se Va Viendo Como Toda La Consecuencia Y Todo El Desarrollo Que Va Teniendo O Que Lo Que Tiene Que Aprender El Niño En Esos Grados Más Abajo Nos Habla De Un Ejemplo De Coherencia Vertical Entonces Nos Da El Ejemplo Que La Competencia Motriz La Exploración Del Esquema Corporal Y Se Avance Hacia La Construcción Representación Compleja Y El Autoconocimiento Para Que Ya En Los Últimos Grados El Estudiante Seleccione De Manera Autónoma Y Mecánica Por Decirlo Así La Ejecución Que Va A Ser De Una Manera Acertada Y El Ejemplo De Coherencia Horizontal Pues Ya Nos Habla Que En Los Primeros Grados La Competencia Motriz La Expresión Corporal Y La Axiológica Corporal Se En Coherencias De Acuerdo A Las Características De Crecimiento Desarrollo Y Aprendizaje Que Tiene Cada Estudiante Y Aprende A Dominar O Empieza En Estos Grados Primeros Ok Muy Bien Ahí Podemos Identificar La Importancia De Hacer El Aspecto De Carácter Progresivo Que Vaya Todo De Forma Progresiva Y Lo Podemos Correlacionar Con Uno De Los Principios Del Entrenamiento Deportivo Entonces Como Lo Estaba Mencionando Aquí La Compañera Nada Más Vino Este Cuadro Para Que Usted Lo Tengan Que Es Un Cuadro De Curricular Lo Que Es Importante Esa Coherencia De Carácter Vertical En Donde Como Lo Estaba Mencionando La Compañera Vemos Esa Progresión Que Se Está Haciendo En Cada Uno De Los Grados Y Nada Más En Cada Una De Las Competencias Cómo Va A Ir Progresando Esa Competencia Y Cómo Debe Tener Esa Coherencia También De Forma Horizontal Cómo Las Entre Sí Entonces Para Que Lo Tengamos Muy En Cuento No No Si Hasta El Momento Ustedes Tengan Alguna Duda Alguna Inquietud Referente A Todo Lo Que Se Ha Mencionado En Este Momento Referente A Este Documento Que Hemos Visto Lo Que Ustedes Han Socializado Ninguna Duda Ninguna Inquietud Bueno Perfecto Entonces Cuando Nosotros Vemos Este Documento Bueno Aquí Mi Computador No Me Da La Opción Para Para Girarlo No Si De Pueda Guiar Alguno Aquí Ustedes Ya Pueden Ver Que Esto Es Lo Que Quiero Que Tengan Mucho Más En Cuenta Para Que Ustedes Puedan Desarrollar Lo Que Es Su Plan Curricular O Plan De Estudio En Este En Este Momento Entonces Aquí Nos Muestra Todos Los Aspectos Y Las Competencias Desarrollando Dependiendo De Los Grados Que Nosotros Vamos A Trabajar Como Tal Entonces Aquí Hablamos De Lo Que Va Del Grado Primero Hasta El Grado Once Si Ustedes Logran Identificar Pues Aquí Tenemos Lo De Los Desempeños Que Se Van A Trabajar En Cada Una De Ellas Si El Desempeño De Carácter General Los Desempeños De Carácter Específico Ustedes Lo Pueden Observar Acá Si Y Como Estaría Nosotros Bueno Como Nosotros Podemos Tomar En Cuenta Estos Cuadros Para Ya Desarrollar Lo Que Son Nuestros Planes De Carácter Curricular Si Esto Es Una Nosotros Nos Vamos A Guiar Si Nosotros Podemos Tomar Diferentes Rumbos Pero Siempre Y Cuando No Nos Salgamos De Todo Esto Que Hemos Visto Con Antelación Y Lo Que Se Está Viendo Acá Nada Más Observar Bueno Aquí Traigo Una Jemplificación De Qué Qué Lo Que Nos Queremos Desarrollar En El Estudiante El Cuidado De Sí Mismo Y Cómo Lo Vamos A Desarrollar Que Ya Hablaríamos De Desimpedidos De Carácter Específico No Entonces La Aplicación De La Recomendaciones Sobre La Higiene Corporal Antes Durante Y Después De La Actividad Física Cómo Esto Va Forma Horizontal Entonces Para Que Por Fá Cada Uno De Ustedes En Este Momento En El Documento Que Se Tiene Echen Una Chequeadita Revisen Miren Miren Aquí Ustedes Pueden Observar Estar Lo Que Desde Grado Segundo Hasta Grado 11 Para Que Ustedes Ya Vayan Teniendo Una Idea De Qué Es Lo Que Ustedes Tienen Que Trabajar En Cada Uno De Es Que Pré Al Grado Post Por Mencionarlo Así Y Qué Es Lo Que Yo Tengo Que Empezar A Trabajar Para Poder Realizar Ese Plan De Estudio Entonces Por Para Que Revisen Ahí Cada Uno En Su PC De Forma Rápida Para Que Vayan Mirando Ya Tienen Abierto De Pronto El Documento Me Confirman Si Están Revisando Si Están Chequeando Si Están Viendo Todos Los Espectos Que Mencionamos Si Ustedes Pudieron A ver Pueden Observar Allí Bueno De Todo Lo Que Nosotros Compartimos Ahorita Entre Todo Lo Que Nosotros Compartimos Ahorita Ustedes Pueden Observar Todos Los Aspectos Que Nosotros Vimos Lo Que Era Relacionado Con Las Competencias La Metodología Lo Que Era La evaluación Como Nos Relacionamos Con Las Otras Competencias O Con Nosotros Dentro De Nuestro Plan Curricular Vamos A Plantear Lo Que Es Un Proyecto De Carácter Transversal Ya Ahí Entrarían A jugar Lo Que Son Las Competencias No Las Competencias Básicas De Nosotros Como Tal Sino La Relación Con Las Otras Competencias Entonces Para Que Ustedes Tengan Muy En Cuenta Eso Porque Esos Son Los Aspectos Que Nos Vamos A Tener Dentro De Un Plan Curricular Y Cómo Van A Estar Implícitos Esos Proyectos Transversales Cómo Están Implícitos Dentro De Lo Que Nosotros Estamos Planteando Al Menos Los Tres Saberes Que Estaban Mencionando Ahorita El Lineamiento Curricular ¿Sí? Lo Que Saber El Saber Qué Saber Cómo Cómo Están Implícitos Cómo Nosotros Lo Vamos A Realizar Y Cómo Nosotros Planteamos Ese Proyecto Transversal Dentro De La Institución Para Que Las Otras Asignaturas También Estén Relacionadas Netamente Con Nuestra Asignatura Entonces Hasta Aquí Ustedes Tienen Alguna Duda Alguna Inquietud Ustedes Ya Vieron Un Poco La Actividad Que Se Les Dejó Para Esta Semana Sí Profe Sí Profe Y Referente A Realizaran Así Un Plan Estudio Esa Pues Voy A Así Como Les Mencioné El Viernes Pues Realizaría Lo Que Son Los Adelantos Para Que Ustedes Vayan Teniendo En Cuenta Recuerden Que Allá Ustedes Tienen Que Estar Enfocados Netamente En El Proyecto Educativo Institucional De La institución Que Ustedes Escogieron Como Tal ¿No? Cómo Ese Aspecto Metodológico Que Ustedes Van A Plantear Para Su Plan Curricular Va A Estar Relacionado Con Esa Propuesta Pedagógica Que Está Realizando La Institución Con Ese Perfil Del Docente Que Ustedes Tienen Dentro De La Institución Con El Perfil Del Estudiente Que Ustedes Tienen En Su Momento ¿Sí? Cómo Yo Voy A A Moldear Mi Plan Curricular Entidad De La Institución Que Era Lo Que Estábamos Mencionando También Ahorita Del Aspecto Sociocultural ¿Listo? Entonces Para Que Lo Tengan En Cuento Entonces Hasta El Momento Bueno Les Quedó Claro Estos Lineamientos Curriculares El Papel La Importancia Como Les Menciono Revisen Bien Lo Que Son Esos Cuadros Que Les Acabo De Mostrar Anteriormente Lo Que Revisen En Este Momento Y Cómo Nosotros Los Vamos A Transportar A Esa Institución Entonces Les Quedó Claridad En Ese Aspecto Lo Que Quiero Hacer Un Mismo Cuadro Pero En Base Al P.I. Que Nosotros Escogimos Ustedes Ya Empiezan A Desarrollar Lo Que Es Un Plan De Carácter Curricular ¿Listo? Yo Les Voy A Dar Un Formato En Específico Si Si Quiere Les Puedo Compartir Un Formato Como Un Formato Base Pero No Sería Un Formato En Específico Ya Que Ustedes Como Las Misiones Ustedes Tienen Que Demolviarse Un Poco A La Institución Pero Entonces Ustedes Nada Más Ven Digamos Los Cuadros Que Se Está Observando Acá Cuáles Son Esas Tres Competencias Mínimas Que Debe Tener Su Plan De Estudio En Cada Debe Un Momentito Por favor Profe O sea Teniendo En Cuenta Nuestro Pay Nosotros Vamos A Desarrollar Esa Actividad Cierto En Base A Esos Ítems Exactamente Lo Primero Que Nosotros Tenemos En Cuenta Es El Pay Que Ustedes Escogieron Ya saben Cuáles Son Las Fortalezas Las Debilidades Además Del Pay Ustedes Ya saben Cuál Es Es La Propuesta Pedagógica Que Está Implementando El Pay Lo Que Es La Identidad Como Tal Del Pay En Específico Tal De La Institución Y Ya Pues Viendo Los Lineamientos Que Nosotros Acabamos De Observar Ustedes toman Eso Como Referencia Y Lo Van A A Hacia A A Pay Hacia Re Institución Listo Profes Igual Yo no sé Si Nos puedes Regalar De pronto El día Viernes No sé Si puedes Si tienes Por ahí Un ejemplo Que nos puedas Regalar De cómo Se aplicaría Eso ¿No? Pues porque De pronto Uno puede Cometer Errores O de pronto Hay uno Que otra Claridad Que no Que no Podríamos Identificar Ahora Pero de pronto Si al momento De hacer La actividad Bueno Espérame Un momentito Que aquí estoy Digo Ah bueno Ustedes deben Tener en cuenta También Cómo Se trabaja En la institución Si trabaja Por trimestres Si trabaja Por periodos ¿Sí? Y que es lo que Le solicita La institución A ustedes Específicamente Entonces bueno De pronto Para que tengan Un poquito Para que vayan Haciendo Un Un reconocimiento Digamos Más 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 cercano Les comparto Les comparto Bueno Ya les voy a Pedir A pedir Otros aspectos Pero con Esta Entidad Que les Les Coloqué Que realizaran Pues Un plan Sencillo De lo que es El grado Primero Y segundo ¿Sí? Entonces Para que tengan En cuenta Digamos Como Una guía Podría ser Esto que les Estoy mostrando Acá ¿Sí? Entonces bueno ¿Cuál es el propósito De formación De carácter General Que ustedes Van a trabajar El propósito Por los ciclos ¿Sí? Entonces recordar Cómo trabaja Cada una De las instituciones Si es por Trimestre Si es por Periodos ¿Qué es lo que Ustedes Quieren Ver en ese Momento Dependiendo del Grado Que les Compete En ese Instante ¿Sí? ¿Cuáles son los Contenidos Que ustedes Van a trabajar Ya enfocándonos En los cuadros Que estábamos Viendo Anteriormente ¿Sí? Digamos Si yo voy a Trabajar Acá Lo que es El acondicionamiento Físico Pues digamos Que sería Mi contenido De carácter General Durante S Un primer Tremestre ¿Cómo? Ahí Bueno ¿Cuál grado Estaríamos aquí Mencionando? Lo que es El grado Sexto Entonces Ahí ¿Cómo estaría Implícito Lo que es El componente La competencia Motriz Lo que es La competencia De expresión Corporal La competencia Exológica Corporal Lo que les Mencionaba También De esa Parte Transversal ¿Cómo estaría Relacionado Con las otras Compotencias? ¿Sí? Digamos Nada más Pues aquí Mencionan De lo que es La salud Física La salud Emocional Los hábitos De salud ¿Cómo estarían Ahí ya Relacionados Con esos Proyectos De carácter Transversal? Miren Digamos Los hábitos De aseo Las posturas De las posturas De las posturas Ergonómicas Proyectos Proyectos Que por ejemplo Dice Para grado Primero Y segundo Entonces Los dos Pueden ir En el mismo Cuadro O es Un cuadro Para cada uno En este momento De la competencia Y adelante Y adelante Que ustedes Han realizado Ya referente A lo que es Ese plan curricular ¿Listo? A esa actividad Que les dejo Para esta semana ¿Listo muchachos? Vale Profe Profe Que pena Es que Se me corrió El día Por el festivo Y No subí La actividad Del domingo La iba a subir Ayer Y Ya estaba cerrado ¿Será que hay posibilidad De poderte la enviar En otro lado O de habilitar La plataforma? Mira Hasta cuando Tenía el plazo De hacer el poda Hasta el domingo Creo que era Luego yo también Te iba a comentar Que me rebotó La actividad A ver Semana 12 ¿No? Ah bueno Si tenían plazo Hasta el 2 de noviembre Entonces Vamos a hacer una cosa Se los voy a habilitar Hoy hasta el mediodía Para que lo suban En este momento ¿Listo? Perfecto Profe Gracias Al compañero Que le rebotó Nos dice Que no lo pudieron subir Los que no lo pudieron subir Subanlo en este momento ¿Listo? Ahí ya se los habilité Si quieren Revisen Porfa Listo Gracias Profe Ahí mismito Ya se los subo Eso Ok Entonces Gracias